Noticias de Estados Unidos de América. El Pentágono guarda silencio sobre si notificó a las familias de la implosión sumergible del Titanic después de la detección inicial. Mis amigos, el Departamento de Defensa se niega a decir si notificó a las familias de los pasajeros del sumergible Titan después de detectar un posible ruido de implosión inmediatamente después de que la embarcación perdiera contacto con su nave nodriza. En un comunicado, la Guardia Costera de Estados Unidos, que dirigió el Comando Unificado del Pentágono para el incidente, dijo que se había puesto en contacto con las familias cuando se enteró de la situación y les notificó una vez que se encontraron escombros días después. Sin embargo, las autoridades dijeron el jueves que, después de que se encontraron los escombros, la Marina de los Estados Unidos detectó un ruido de implosión casi inmediatamente después de que el titán perdiera contacto el 18 de junio. El Comando Unificado se puso en contacto con las familias tan pronto como supimos del incidente, y hemos mantenido el contacto durante nuestra respuesta, dijo la portavoz de la Guardia Costera, Anma Goldrick. Como ha sido nuestro enfoque a través de esta búsqueda, y es política dentro de la comunidad de búsqueda y rescate, los funcionarios siempre notificarán a los parientes más cercanos y harán todo lo posible para involucrar a la familia antes de que la información se divulgue al público, dijo M.C. Goldrick. Las familias fueron notificadas de inmediato tan pronto como se identificaron los escombros. Patriotas, no está claro si los funcionarios estadounidenses que lideraron la respuesta al incidente alguna vez notificaron a las familias el 18 de junio, o en los cuatro días posteriores, que probablemente ocurrió una implosión. La Guardia Costera, la Armada y el Departamento de Defensa no respondieron a las preguntas de seguimiento de Fox News Digital. El 18 de junio, los cinco pasajeros del Titán, un sumergible administrado por la compañía de exploración Ocean Gate, abordaron la embarcación para bucear y ver el Titanic a unas 900 millas al este de Massachusetts. Los pasajeros eran el director ejecutivo de Ocean Gate, Stockton Rush, el empresario británico James Harden, Sassada y Solomon Dowell, padre e hijo pakistaníes, y Paul Henry Narjolat, exoficial de la Armada Francesa y experto en el Titanic. Aproximadamente una hora y 45 minutos después de la inmersión, el Titán perdió contacto con la nave nodriza desde la que había despegado. En los días siguientes, la Guardia Costera encabezó un esfuerzo integral de búsqueda y rescate que involucró al sector privado y entidades canadienses, y actualizó regularmente al público sobre la cantidad estimada de oxígeno que quedaba a bordo del Titán. Mira, el miércoles, la Guardia Costera dijo que había escuchado ruidos submarinos en el área de búsqueda, que algunos creían que indicaban que el Titán estaba atrapado debajo de la superficie con sus pasajeros atrapados. Pero el jueves, la Guardia Costera anunció que había descubierto un campo de escombros en el área donde se creía que se había perdido el sumergible. Luego, los funcionarios dijeron a los periodistas durante una conferencia de prensa que los escombros eran consistentes con la pérdida catastrófica de la Cámara de Presión, lo que sugiere que el Titán implosionó instantáneamente cuando perdió el contacto días antes. Tras esta determinación, notificamos de inmediato a las familias, dijo el contralmirante de la Guardia Costera John Mordor. En nombre de la Guardia Costera de los Estados Unidos y todo el Comando Unificado, ofrezco mis más profundas condolencias a las familias. Sin embargo amigos, poco después de los comentarios de Mogher, un oficial de la Marina confirmó a Fox News Digital que un sistema de detección acústica de alto secreto escuchó sonidos consistentes con una implosión cerca del sitio del Titán y que en el momento en que el Titán perdió, contacto el 18 de junio. Si bien no es definitiva, esta información se compartió de inmediato con el comandante del incidente para ayudar con la misión de búsqueda y rescate en curso, dijo un oficial de la Marina. ¿Y tú dime qué opinas? Un abrazo para todos Dios los bendiga siempre.